Cálculo, la primera derivada de la función y igual a 3x cuadrada más 2x menos 5 será, y esta es una de las posibles opciones. Fíjate, la y siempre para la derivada, que es lo que nos pide, se pone así, una comita. Todas las opciones la traen. Y luego para derivar esto se multiplica 3 por 2, 6x, y al exponente 2 le restamos 1, pues nos queda 1. Luego dice más, y nos vamos con este. Cuando tú veas un número con la x, solamente se queda el número, entonces se queda el 2. Y cuando tú tengas solamente un número solo, es 0, ni se pone. Por lo tanto, este es el resultado. 6x más 2. Checamos, y la opción correcta está en el inciso de derivada. ¿Tú cómo la resuelves? Coméntamelo.